Amigos, hemos llegado a la espectacular cifra de 10.000 suscriptores Yo que todavía no lo he cambiado, no lo voy a cambiar, a ver Ahora ya perfectamente, ya 10.000 suscriptores, de verdad, muchísimas gracias a todos vosotros Y ahora ya sabéis que este canal y Telemerle han pasado por momentos malos, momentos buenos, momentos de todo Pero aquí continuamos, 10.000 Hay gente que dirá, eh, pero si eso es una porquería Bueno, ya sabéis lo duro que es siempre llegar a cifras Y esto para mí, después de haber empezado el canal y toda la pesca Pues creo que es un gran logro y que estéis ahí todos viendo los vídeos y todo De verdad, uno que se emociona Pero bueno, no estamos para hablar de eso, que igual tenemos ya a largo y tendido que hablar en otras ocasiones Pero ahora sí estamos para hablar del temita que ocupa hoy Y que nosotros, que la semifinal del Madrid-Bayern también lo podremos hablar Pero yo creo que eso, a partir del partido ya tendremos vídeos que hacer y cosas que hablar Antes quería poneros una imagen, un clip, una charlita que tuvo ayer en el chiringuito El gran Lobo Carrasco, que para endulzar un poquito la previa del Madrid-Bayern Pues nos deja perlas como estas Vamos a ver, un jugador que está en el banquillo, ¿qué está deseando? Un jugador que está en el banquillo, que tiene categoría, ¿qué está deseando? ¿Qué? Jugar ¿Qué está deseando? Jugar pero no perder Jugar de saliento de un otro cargo No, Rocero No, no, no A ver Mientras tú estabas escribiendo la crónica del Madrid-Barça Donde estaba yo seguramente jugando Yo estaba pensando otras cosas diferentes a ti Y una de estas es esta Si yo estoy en el banquillo Perdona Estoy deseando la titularidad Mira, en mi mentalidad En mi mentalidad Yo prefería no estar en el banquillo Las pocas veces afortunadamente que me tocó Prefiero no ir concentrado Las pocas veces Que jugaba en su lugar Y aquí lo hicieron peor para poder entrar A mí me parece muy grave Es que dice Lobo Es que dice Lobo Que yo haya él Él dice que estando él en el banquillo No quería que su equipo ganara Si me cuentan mi vida Lo niego todo, que te diría Sabina Vamos a ver, ¿qué vas a sentir como yo? Si yo estaba allí Es que estás hablando por mí, parafraseándome No, no, es terrible Te estoy desvelando algo Si yo no jugaba de titular Que casi siempre afortunadamente pude jugar de titular No quería el Barça y a la selección ¿Cómo que no quería? Estaba deseando que rogasen por mí Que rogasen por mí Madre de mi vida Mira, te digo otra cosa Yo antes era centrocampista Porque no lo sabéis Centrocampista Porque cogía el balón 40 metros Bueno, la velocidad, potencia De infantil, juvenil Y un día se le lesiona a un amigo mío De extremo Y el entrenador Yo alucino Dice Ponte de extremo derecha Derecha Yo la izquierda o la derecha Pero sí Pero me ha dado a lo mismo Extremo Lo primero que pensé Ya está La tengo que romper La tengo que romper Porque yo en el medio campo Cuando cogía la pelota Es que tocaba, tocaba Pero iba, 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 iba Desde ese día Ya nunca jugué de centrocampista Siempre fui extremo Y desde ese día Fui para arriba Y desde ese día fui para arriba ¿Por qué? Porque me Pero a mí no me cuentes Para dónde fuiste Que yo te he visto Y sé hasta dónde fuiste No, pero ¿por qué? Explícame ¿Cómo puedes desear? Explícame ¿Cómo puedes desear Que tu equipo pierda Porque no eres titular? Que te diga Que te mienta Y es que Estas palabras Hay que analizarlas fríamente Porque vamos a ver Es que es muy fuerte Lo que dice este hombre O sea Está contando Ya en el chiringuito Hubo bastante trifulca Durante minutos Y minutos Y minutos Después de ocurrir esto Porque es flipante Que el Lobo Carrasco Que ha sido futbolista Del Barça De otros equipos Y de la selección española Entre otros Diga que él cuando era Y estaba en el banquillo Cuando era reserva Quería que su equipo perdiera Es muy fuerte Es muy fuerte Yo entiendo Yo también he jugado fútbol Muchos años y demás Y cuando yo No Casi nunca Por no decir nunca Era banquillo Porque yo era uno de los mejores Y estaba jugando titular ahí A tope Pero cuando de vez en cuando Me tocaba chupar un poco de banquillo Yo no quería que el equipo perdiera Tío Nunca Jamás Y ahora no Que no venga Pedrerola A decir Que es que Sois unos bienquedas Como le decía ayer A Edo Aguirre A José Luis Sánchez y tal Por el tema del compañerismo Vamos a ver Yo creo Y quiero pensar Que la gente Que han sido banquillos Que han sido reservas En un partido de fútbol No quieran siempre Que su equipo pierda Para ellos salir O que el futbolista Que está en su posición Lo haga mal Para ellos salir Como dijo Edo Aguirre Y con eso me quedo La verdad Hay que ganarse Y luchar Y ganarse el puesto En los entrenamientos En los partidos E intentar siempre mejorar Pero no querer Que tu equipo pierda Fuerte lo de Lobo Carrasco Que yo de verdad Me quedo flipado Estas palabras Yo no me las esperaba Y menos De un fútbol Ex futbolista Que dijera Tal barbaridad Increíble Y lamentable Ay Lobo Carrasco Que yo creo que entre eso Celebrar con Argentina Y decir Como dijo anoche Que él Para él El número uno Es Messi Sigue siendo Messi Delante de gente Como Mbappé Bellingham y demás Lo flipo cuando Messi Ya hace tiempo Que se fue a jugar Con ahí los retirados Los solteros Contracasados Y a echar Sus últimos días de futbolista Impresionante En fin amigos Es que esto Cada uno Cada día Que uno que se levante Escucha estas cosas Te queda flipado La verdad Sinceramente Así que nada Dejadme un comentario A ver que pensáis De esta barbaridad Dale un like al vídeo Si te gusta Suscríbete Para formar parte De esos 10.000 Suscriptores Que se dicen rápido Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete!